Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez vamos a estar con un colega mío muy cercano Que lo habéis visto alguna vez en el canal, que se llama Gabri Y nos va a enseñar cómo es su universidad, qué hacen Ya que no podéis vivir en mi canal por mi experiencia Es experiencia universitaria Pues coño, traigo a mi amigo y os explique él Más a fondo qué es lo que hace en su día a día Qué cosas son buenas, qué cosas son malas Porque sí, está en una universidad privada Y eso es lo que me gusta también un poco, usaré comparativa en este vídeo La calidad y la diferencia entre una universidad privada Y una universidad pública Él está aquí por becas, él no está aquí porque ha pagado más dinero Los que no lo conozcáis ya sabéis lo crack que es Nos está esperando por ahí, vamos a quedar con él Y que esto empiece, let's go Vale, parece que Gabri no contesta O sea, sí que contesta pero no lo encontramos Ve hacia el sol Así no es que así nos entendemos los superdotados Es broma Y estamos aquí en Barcelona Que es que una cosa curiosa de Barcelona que me he dado cuenta Es que esto es radicalmente grande Y cambia por zonas, o sea, pero parecen ciudades distintas O sea, parece que estamos en una ciudad de Europa diferente a Barcelona Totalmente Estamos en la universidad Ramón Llull así que vamos para allá Y vamos a encontrar a Gabri Que por cierto, justo estamos viéndolo ahí Así que lo vamos a ver Ahí está Macho, ¿qué pasa, tío? Estabas aquí ya grabando en YouTube, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¡Abrí, abrí, tío? Bueno, vamos a ver todo esto Esto de aquí también es... Vale, es el estilo de arquitectura ¿Arquitectura todo esto, no? En la derecha es business Y luego eso de ahí son las habitaciones que tienen terraza de la residencia Que son los VIPs, ¿sabes? Pero tú no tienes eso Ya no tengo Solo puedes a partir de segundo Pero lo que me has dicho antes O sea, me has dicho que aquí... Willyrex ha venido a esta residencia a buscar a algo Y está en una... Y él Tengo colegas que han hablado con él En plan que viene ahí con el Porsche y todo O sea, es... Eh, muy cebao, ¿eh? O sea, que... Debe ser que la novia de Willy No sé si se han casado ya o no O la hermana de la novia, es verdad Eh, puede que estudie aquí También en la misma universidad que Gabri O sea, que curiosidad Me quedo alucinando Es que esta es la zona... Me ha dicho... Sí, me ha confirmado que esto es Sarriá Y es de las zonas más fijas de Barcelona O más... Eh... Guays de Barcelona Vale, esta es la zona de arquitectura por detrás Qué chula, tío Me huele a un montón, ¿eh? No, esta buena Está bueno, reformado Mientras tanto, tío Eh... Cuenta a la gente Cómo conseguiste esas becas Para poder venir aquí Yo notas bachillerato ¿Notas de bachiller? Exacto Yo, pues siempre he sumado bien Todo lo que es estudiar He sido un poquillo espabilado y tal Con más de un 9 de media Te daban una beca del 50% ¿Sí? O el 70% incluso Pero yo tengo la del 50% Y pues con eso yo... ¿Te habéis visto, chavales? Solo me rodeo con panitas Que son dotados intelectualmente Mira, una vez aquí Los primeros días Nos pillaron Porque somos filipollas Y decidimos hacerlo dentro De la universidad Y pues casi nos expulsan El primer día, literalmente Pero es que... ¿En qué momento? No, no sé Vimos esto y dijimos Qué buena idea Nada, nada, chavales No hagáis botellones El primer día de la universidad Y encima en la propia universidad O sea, aquí lo tenéis mezclado Entre campus de... De estudiantes Y campus donde se estudia O sea, tenéis todo mezclado Las residencias con las clases Lo bueno de este campus Y de esta universidad Es que la uni está En un sitio fijo En el mismo Que está la residencia de estudiantes Entonces yo literalmente Por suerte También una cosa De las universidades privadas Es que ahora por el COVID Y tal Tienen más recursos Para hacer todo 100% presencial Claro Entonces mis clases Son 100% presenciales Es como el primer año Que se nota de verdad Una privada Y todo como súper purificado ¿No? Tratado Sí, sí Son conocimientos muy actuales Muy actualizados Y estoy a 30 segundos De mi clase O sea, yo salgo a la residencia Me despierto Me ducho Y en 30 segundos Andando estoy en clase ¿Y cómo son? ¿Las llamadas de clase por ahí Son en Zoom O cómo las hacéis? No, no, o sea Es clase presencial De todos en clase Con el profesor Pero aparte La clase está adaptada Que es como si fuese La clase misma Una llamada de Zoom enorme En la que cada vez Te puedes conectar desde casa Hay una pantalla enorme En la clase ¿Se ve bien por ahí? Sí, sí, sí O sea, aunque no estés en clase Se nota como si estuvieras en clase Claro, eso por ejemplo Yo he estado en la universidad pública Y son llamadas de Zoom Pero escucha Que el profesor no se le ve Como que se separa la clase en la mitad Mitad de grupo Va a clase presencial Y mitad va a que se queda en casa Entonces que la cámara Que está grabando la pantalla Es que ni se ve Se ve torcido el proyector No se entiende muy bien El profesor no se le escucha O sea, fatal De hecho la cámara Como que tiene detector facial Y va siguiendo al profesor Por la clase Es que esos son los temas Tecnológicos Que se notan Están mirando Cosas de la universidad Tiene ahora mismo 1200 profesores Y como 19.000 alumnos ¿Eso es así? No, no, sí, sí Y los profesores son como De renombre O sea, es súper grande, ¿no? Sí, sí O sea, por ejemplo A mi profesor de una asignatura Que se llama Análisis cuantitativo y cualitativo Que es como Sí Cómo hacer estudios al final De mercado O de lo que sea Lo puedes aplicar Ha trabajado en IDEO O ha sido asesor De creatividad De L'Oreal O sea, es un tío que Todos los profesores Son gente que dices Quiero aprender de ellos O sea, tienes ganas Joder Sí, sí Qué locura Ha sido, es verdad Hola Oye Sí Para mirar el gimnasio No, no, no El gimnasio se ha sacado El gimnasio se ha sacado Ah, es verdad No, 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 no Es verdad Ah, es verdad ¿Estás teniendo el regí? Sí, sí, sí O sea, no sé ni cómo Estaban como distraídos conectivos Sí Un momento Dicho en un tronco Sí, tío Es que te parece Me da un plan no Y la verdad es que Estás aquí tú ¿Cómo es? Amigo, bien demorado Vamos allá Vamos a ver cómo está Ahora sí De Tito Gaby Procinita Hijo de puta Te acaban cobrando Pero está Está la opción Vale Ok, esta es la habitación ¿Sabes los metros exactos Que tiene esta habitación? No, pero se puede mirar Nada, pero se ve Lo que se ve es así O sea, tienes Sí, sí, sí Por lo que se ve Tienes hasta cocina Ojo que esto me parece curioso Sí, sí Para poder cocinarte cosas Para la gente que está viendo Y está preguntándose Una resi así Una habitación así Esta habitación ¿Qué coste tiene mensual? Esta es la individual Y esta es la más cara de todas Esta puede salir por 700, 800, 900 Depende de cuándo la cojas Y también de dónde También hay otro bloque Que se bloquea Estamos en el bloque B ahora En el bloque A son solo habitaciones dobles ¿Vale? Que son más baratas Y luego otras Que son ya las dobles más Más baratas Que pueden salir por unos 500 al mes Solo vivir aquí 700 más luego Lo que hablamos de costes adicionales Exacto ¿Qué te incluyen esos 700 En la parte de habitación Alguna comida o algo? No, luego por 200 más mensuales Tienes la media pensión Te mete el upsell y todo, ¿no? Sí, sí Te mete el upsell siempre Sí, sí ¿Y cómo son las comidas? O sea, tienes que ir a algún sitio Abajo de un restaurante En la planta menos uno Vale Después también la zona de billar Una zona de un latera En la que se hacen torneos de FIFA Y cosas así ¿Y esa zona accedes solo pagando 200 euros más? No, no, no Esa zona es común ¿Común? En la que se puede ir Pero puedes acceder a un restaurante también En el que tú pones 5 euros Puedes comer, por ejemplo Vale Pero por 200 mensuales Tienes desayuno, comida y cena incluida Vale Y que eso es lo más rentable Aquí en Barcelona Supongo que será Coges el upsell, ¿no? Sí, sí Hay un mercado Un a 5 minutos andando Literalmente Y encima tienes cocina A lo mejor sí que te puedes Me renta más a mí, por ejemplo A mí me gusta cocinar Me gusta saber lo que como Y siempre me gusta cocinar Porque aquí no te lo he visto Está con el abrigo Pero el tío está No, no, no Qué rico ¿Y cómo es el ambiente aquí De estar en la resis ¿Se se hace bastante piña? O se se hace más piña Con la gente de la uni Es una locura, sí, sí Lo que es la piña En la residencia hay mucha Sobre todo gente que viene de las islas Gente que viene de muchos extranjeros Que hay en esta residencia Y hay mucha piña Sobre todo las primeras semanas Que hay una Se llama la Welcome Week De la Salle Que es cuando hay muchas fiestas Este año por el COVID Sé que ha sido un poquito más clandestino Incluso todo Pero siempre ha habido fiesta Y es eso La gente se reúne Al final La noche Pues es una de la gente O sea que bueno Ya veis La resis A mí también Yo he escuchado Que la resis Se hace mucha más piña Que en la propia universidad Y que hay un muy buen ambiente Y nada Vamos a seguir viendo cosas Además luego Yo tengo hambre Porque venimos andando Que es que esta ciudad Es así O sea Hemos tenido que estar andando media hora Luego hemos pillado un Cabify Para que no saliera a 40 pavos El Cabify O sea Increíble Vamos a seguir viendo cosas De esta uni Que está bastante guapa Aquí tenemos la facultad Ahora mismo Y queremos hacer Un par de preguntas A Gabri Sobre todo Para que nos explique Como qué cosas tenéis aquí Y todo Me has estado contando Un montón de cosas Súper interesantes Como que por ejemplo La aplicación de MyTaxi Fue fundada por alumnos de aquí ¿No? Sí, sí En una aceleradora que hay aquí Que se llama Tecnova Que está dentro del campus De la Salle Está de hecho al lado de mi clase La clase de mi carrera Y sí, sí Ahí se aceleran muchas startups Y todo proyectos de gente de clase Que acaba la carrera Y quiere pues ir por este camino Más de emprendimiento Pues tienen ayudas Está abierto al alumnado Bueno, ¿tu carrera cuál es? ¿Qué estás estudiando? Yo estoy estudiando Digital Business Design and Innovation Que se llama Son tres años Con dos estancias en el extranjero Qué bueno Y un Erasmus Y las estancias en el extranjero Me dijiste Algo más de Silicon Valley ¿Puede ser o...? Sí, es un mes más o menos O tres semanas No sé muy bien la duración En Silicon Valley Que guay En California Y otra en Shanghai Porque también la carrera Viene con viajes de chino Que son obligatorias O alemán Y pues es en Shanghai Ver el ecosistema emprendedor de Shanghai Porque es otra cultura Y también es en teoría este año Vale, la universidad Bueno, aparte de que se ve Que apuesta por innovar Y por hacer cosas a la última A nivel de instalaciones y tal Por ejemplo, el deporte ¿Cómo se lleva el deporte en esta universidad? El deporte se fomenta mucho Sobre todo hay un gimnasio subterráneo Que ocupa casi todo el campus Y ahí hay piscina Hay zonas de cardio Zonas de levantamiento de pesas Y es algo que se fomenta ¿Todo es subterráneo? Sí, sí, sí Qué locura Hay un campo de básquet Y justo debajo hay una entrada Y es toda la zona subterránea Y se fomenta también Tienes un descuento Si eres alumno Es como muy accesible Lo que es el deporte ¿Hay clubes y equipos Por universidades O alguna liga o algo Para competir? Sí, hay ligas También hay un campo de fútbol Un campo de básquet Un campo de futbito también Y pues hay ligas interuniversitarias Es algo que se fomenta mucho el deporte Sobre todo aquí en La Salle Yo creo que sí Qué bueno, tío Bueno, ya sabes que aquí en este canal Se habla mucho de emprendimiento Y todo eso Aquí el emprendimiento ¿Cómo se habla de él? ¿Se respeta? ¿Se apoya? ¿No se le apoya? ¿Cómo? No, se apoya, se apoya Aquí se apuesta por No un AD clásico No es una administración Y dirección de empresas De vamos a tocar todos los campos Y luego ya sabrás Claro Sino que se apuesta por lo práctico Por el estar en contacto con empresas Tenemos prácticas con Vueling Nos ponen retos Empresas vienen y nos dicen Tengo este problema Cómo lo solucionaríais Fomentan todo este comportamiento Más emprendedor, innovar Salir de la zona de confort Y creo que es algo Que es muy importante Sobre todo ahora en estos tiempos Qué bueno Que yo creo que hace mucho Qué bueno, tío A nivel de horarios ¿Cómo son los horarios? Un día, una semana normal, por ejemplo Todos los días Creas desde 8 a 2 Incluso más reducidos a veces Vale Y también depende De las asignaturas que cojas Quizás tienes alguna tarde Pero casi imposible Vale ¿Y tú más o menos, por ejemplo Una semana normal ¿Qué pinta tendría? Mucha teoría, clase teórica Que por cierto Están aquí las aulas y tal O clases más prácticas O vais moviendo mucho Sí, bueno Depende de la asignatura Nos vamos moviendo entre aulas Pero como que es un campus Tampoco muy muy grande Se hace muy ágil Sí que hay otro edificio Un poquito más hacia abajo Vale Que es donde se imparten Las clases de chino Pero bueno Si no, tampoco hay mucho problema Siempre está la opción de ir online Así que lo que es movimiento Entre clases y tal Tampoco es mucho jaleo Pero sí que tenemos Nuestra clase dedicada A la que podemos acceder 24 horas Con una tarjeta Como si quiera ir a las 4 de la mañana A trabajar Donde hay mesas Es un espacio así De rollo coworking Bastante inspirador La verdad Y para la gente Ya después de esta universidad Que por cierto No es ninguna colaboración Con esta universidad Simplemente que mi colega Gabri Está aquí estudiando Y pues sirve para hacer La comparativa que quiero hacer En este vídeo Sobre la universidad pública Versus la universidad privada La universidad pública Al menos por ejemplo La de Zaragoza Tiene un coste aproximado Entre unos mil Que son el total de todos los créditos Y tal La universidad Luego también Si le quieres sumar una residencia Si a lo mejor es de fuera Lo que sea Pues subiría a mil quinientos O bueno Más porque claro Tienes que vivir mes a mes Entonces mucho más Pero lo que es solo la universidad Quitando la residencia ¿Vale? En Zaragoza por ejemplo La pública Son en torno a mil euros También depende de la carrera Anual A la que hacía yo Mil euros anuales Vale Entonces en comparativa Con la privada A nivel de precio ¿Cuánto sería? Mi carrera sin beca Son catorce mil anuales Catorce mil anuales O sea que es bastante bastante más Luego también hacen Programas de becas ¿No? Para Exacto Tienen becas de excelencia académica De actitud de emprendedoras Unas acumulativas algunas De problemas Bueno de gestión económica Si tienes problemas económicos En casa Familia numerosa Al final incluso Puedes acabar con un 80% De la beca Vale Eso te reduce el precio Al final En nada En dos mil o tres mil euros Que es más La pública al final Sí, sí No, no Es igual Y tienes un montón de ventajas Claro Así para terminar Por un lado Está a ese lado De que tú tienes que pagar Bastante dinero Por estar en esta universidad Pero también En otro lado De que la formación Que vas a tener Va a ser mucho más completa Y ya no solo formación Yo diría incluso La experiencia que vas a tener aquí Y contactos Es absurda O sea es ridículo El gimnasio Las instalaciones Pero claro La gente estará dudando ¿No? Yo no tengo muchísimo dinero Pero quiero formarme Quiero estar en la universidad Tú ya sabemos La importancia que tiene una universidad Hace una carrera profesional Por ejemplo ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué opinión tienes en general Cerca de todo esto? Que luego obviamente Cada uno actúa en su circunstancia En su contexto No me endeudaría Por ejemplo Paré a la universidad Vale Si tienes ahorros Tienes cualquier medio Tu familia tiene la suerte De tener dinero Por ejemplo Exacto Sí Incluso tenemos una cuenta de ahorros Que han dedicado Para que paré a la universidad Y tal Entonces Si no hubiese estado becado Por ejemplo Yo creo que no sería Una buena inversión Gastar 14.000 euros Tres años seguidos Es que Para una formación Que en verdad Puedes conseguir Por tu cuenta Claro Pero hay muchas facilidades Contactos Al final Gente que conoces por el camino Que creo que es una experiencia Que a mí por lo menos Me gustaría Super guay Yo creo que ha quedado Bastante claro Esta comparativa Y tenéis Por cierto Gabri Que ya os lo dije en un vídeo Cuando lo saqué Hace unos vídeos Lo habréis visto Lo conoceréis más Gabri es un crack Con el disco Con el arte gráfico Y todo ¿Te ha gustado el vídeo? Me ha gustado ¿Te has pasado bien? Sí, me alegro que hayas venido a Barcelona Claro tío Ahora vamos a comernos Que haya hambre macho Hay hambre la verdad Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!